Bienvenidos a otro video, saludos y bendiciones, donde quiera que se encuentren En esta ocasión amigos, les voy a presentar Bueno, antes que nada, gracias a mi Padre Dios, y estamos aquí en el oratorio de la Santa Cruz, verdad? Si verdad? Ah ok, bueno, ahorita vamos a presentar aquí al señor Benjamín, se lo voy a presentar, miren Aquí se encuentra el señor Benjamín, ya muchos lo conocen, por medio de la danza, tiene su danza, aparte aquí estamos en su oratorio Miren, como es una bendición estar por acá Estar por aquí, miren aquí está, y ahorita vamos a preguntar Antes de preguntarle, realmente a lo que venimos, don Benjamín Buenas tardes, ahí se gusta presentarse, y pues presentarnos su oratorio, verdad? También para que la gente conozca, adelante. Bueno, mi nombre es Benjamín Roja Ramírez, pues tenemos, o sea tenemos lo que es la danza, el curhuacán, chikomostok, azclán También pues, ahora si, pues quiero presentarles también mi trabajo Si? Lo que es la artesanía de la cartonería Si? Y, es ahora si, trabajamos lo que es la cartonería y diferentes trabajos de artesanías Si? Por eso, ahora si, nos presentamos siempre como artesanías rojas Ok? Y en esta ocasión Nuevamente también, este, tiene su oratorio ¿Verdad? Señor Benjamín, aquí se encuentra Y miren, ahorita Les vamos a mostrar Como dijo aquí el señor Benjamín Son artesanías Entonces, por ejemplo, ahorita que es lo que está haciendo Lo que tiene ahí en su mano Señor Benjamín Ahorita estamos trabajando lo que son los chacos de los soldados romanos Que son para los grupos de Semana Santa Trabajamos, lo que es, esta es una medida estándar Que son los, bueno, ahorita los normales que se venden Trabajamos, ahora si, los más, el más reciente de las películas Que son, ya son, estamos hablando de otras cosas Que llevan, pero, estos, ahorita estos son los normales que estamos trabajando Los estándares Ok, entonces, este molde que tiene en la mano Es uno de estos, ¿verdad? Si, esto es un molde que va porrado Con puro cartón Puro papel Se puede decir Este, este trabajo Pues, es manual todo Se enceba el, lo que es el, el molde Y, se forra Se pone al sol Y, en el sol debe durar dos días Para que no se haga chueco Ok Ajá Si, para que no se haga chueco Y ya después, de allí Pues, ahora si, sigue el proceso De, de lo que es el ensamble Si Ya se viene ensamblando Lo que es, estas otras partes Lo que es, esta parte Lo que es, la parte Nosotros lo nombramos Lo que es una copa Si, porque es una copa Pues, ahora si Es, es lo que va al frente Al frente Lo que distingue Lo que es El charco terminado Si Si se fijan Ajá Este Y, pues, todo el manual Si se fijan Este es el frente Después de enseguida del frente Lleva lo que es Esta, esta máscara Lo que es la máscara De león ¿Por qué león? Porque este es Este, para ellos Era un El símbolo que ellos traían Los soldados, ¿verdad? En aquella época Romanos Entonces, por eso Se les pone esto aquí así Y pues, ya de ahí Se viene poniendo Lo que es El ensamble De lo que es Aretes Si Esta es la escobeta Si Esto va trabajado Lo que es Ahora si Se viene haciendo Una escoba Que nosotros Tenemos que hacer Este Pegarlas Todo Se fijan Aquí tenemos Lo que es Una escobeta Sola Si Después de De esto Ya se mete Lo que es La parte De adentro Si Les voy a mostrar Un chaco Lo que está Todavía terminado No terminado Estamos Con la escobeta La escobeta Se ensambla Va Va Cocido Todo a mano Si Enseguida Ya de eso Pues Ahora si Se viene Lo que es Pegando esto Y aquí Es El león Que yo les Comentaba Y de ahí Entra Se le mete Lo que es El fondo Para poder Pintar Y darles Lo que es El chaco Terminado Que ya viene Terminando Como esto Ahorita Todo esto Lo hacemos En cuestión De minutos Pero este Es un proceso Que es muy Laborioso Porque la escobeta Tenemos que Coser nosotros En la noche Y dejarla pegada Dejarla prensada Para que no se despegue Nada Para poder coser A otro día No es tan fácil Todo esto Nada más que ahorita Lo hacemos Lo más fácil Que se pueda De igual manera Nosotros trabajamos Terminando esto Estamos ya ahorita Con Dándole Vamos a darle Principio A lo que son Los Los penachos Coronas Picos de águila Cabezas de jaguar Para las danzas Que es lo que trabajamos Nosotros Aquí tenemos Unas coronas sencillas Que son estas Esta es la Remazón De esto Entonces Este es un proceso También Que se lleva No es tan fácil Pero Aparentemente Se ve fácil Todo Pero bueno Lleva su tiempo Y es muy Muy detalloso Laborioso Si porque nosotros Tenemos que coser Lo que son Las basteras Esto para poder Este Miren todo esto Está cosido a mano Amigos Todo esto Todo este trabajo Del señor Benjamín Rojas 100% artesanal ¿Verdad? Señor Benjamín Ajá ¿Y cuánto tiempo Tiene haciendo Este trabajo? Nosotros tenemos Más o menos Estamos hablando Unos Treinta Unos treinta y cinco Cuarenta años Trabajando en esto Si Entonces Ya no es tan fácil Que se nos olvide Que no sepamos esto Por eso Si nos facilitamos Un poquito Por la experiencia Por el Por el paso del tiempo ¿Verdad? Pero no es tan fácil Si Hay mucha gente Yo no digo que no Hay muchos artesanos Gente que Que sale Por si Trabajando Coronas Para las danzas Si Pero Ahora si Cada quien Pero a mi La gente me gusta Por la calidad De material Que metemos Metemos Y el trabajo Que va bien Trabajado Ya lo reconocen Que hace buen trabajo Calidad Servicio Y pues Más que nada Pues también Que saben Lo reconocen Para su trabajo Que me comentaba Fuera de cámara Que ya se Tiene clientes En que lugares De la república Y también me dice Que incluso A nivel internacional A ver si Platica un poco Sobre Hemos exportado Trabajos Míos Lo que es A España Filipinas Y Estados Unidos Y aquí A Tijuana Trabajamos con El Nacional De Tijuana Que ellos Trabajan A nivel Internacional Ellos han llevado Mucho producto Aquí Bastante gente En Cortazar Me conoce Casi Casi La mayor parte De Cortazar Me conocen Y me reconocen Por trabajos Aquí está Tenemos otro Trabajo A ver si Lo puede mostrar ¿Qué figura Viene haciendo O no me enjame No me enjame No me enjame Viene haciendo Lo que es Lo que es La cabeza De una víbora Ok Por eso Ahorita pues Hay que retocarla Hay que Que ya Ya la pintura No me gusta Entonces vamos a Componer colmillos Vamos a Componer todo Esto se utiliza Para la danza Aquí tenemos Lo que es Aquí es Las basteras Si Nosotros aquí En esto No metemos bastos Metemos pura pluma Este Ahora si Pues lo que quiera uno O sea puede ser Paisal Puede ser Amistruz Todo natural De todo De todo O del Pagorreal Ok Que nosotros Casi yo por lo regular A esto le meto Puma de Pagorreal Si tenemos Todo para esto Ok Y pues Hay más cosas O sea Trabajamos Cosas montables Caballos Este Pues cualquier figura También trabajamos Lo que son Las mojigangas Mojigangas Si ahorita Nomás tengo Unas armazones Allá Pero todavía Este Este Casi esas Las sacamos Solamente por pedido Y pues Ahora si Ahorita Pues lo más Es esto ahorita Porque trabajamos Mucho trabajo Pero solamente Por pedido De lo que estamos Trabajando Ok Y aquí en la república Mexicana En De que estados Normalmente Le piden pedidos Hemos mandado Para México Puebla Este Guanajuato Pues casi De la ciudad De la ciudad De Cortazar ¿Verdad? Si De igual manera Pues aquí Hemos Trabajado Para Pues Caja Alianza Y diferentes partes Celaya Celaya Trabajamos Hemos trabajado Lo que son Las máscaras Las máscaras O cosas Para Las obras De teatro Ok Hemos trabajado Para todo eso Bueno Señor Benjamín Si nos puede Proporcionar Su número De teléfono Por si a alguien Se le interese También Algo De su servicio ¿Verdad? De sus artesanías Que usted elabora O incluso La danza También ¿Verdad? También Que los inviten A participar O quieran algo O algún servicio Pues se gusta Proporcionar El número De teléfono Señor Benjamín Bueno mire Sobre la danza A mi me gusta Ser muy claro En todo esto Si Yo por decir En la danza Es una cosa Ok bueno Nada más que allí Una danza Nunca se ofrece Ok ok Aquí en Cortazar Todas las danzas Tienen su tarjeta De presentación Y pues Publicidad Si Pero aunque es Una tradición Una danza Nunca se ofrece La gente Los 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 invita Los contrata Como sea Pero es Por algo Que vio En la danza Que les gusta O algo Son Pequeños detalles Que la gente Observa Pero son muy Muy importantes ¿Verdad? No tanto por Publicidad Y eso Ok Aquí es una tradición Ajá Y no es tan fácil Mucha gente Hay muchas danzas Que están saliendo Nuevas Si hay muchas Y pues Ya no es porque Hoy saco mi danza Y listo Sale Pero La realidad Esto No es de un día Para otro No es el compadrazo De un día para otro Esto se gana Bueno Permítanme Déjame Despedirnos De este video Y ahorita Continuamos El otro Para que nos Es muy interesante Bueno amigos Saludos y bendiciones Nuevamente la invitación En YouTube En Facebook Martínez Márquez Entertainment Nos vemos en el siguiente video Valeu